Pobladores de un corregimiento en el Urabá Antioqueño amanecieron con la sorpresa de la emersión de una pequeña isla que estuvo bajo el agua durante años. Noticias Caracol fue testigo de este espectáculo. Damaquiel, una pequeña población fundada por el cacique Damaquíes en San Juan de Urabá, hoy cuenta otra historia. Luego de 17 años, sus habitantes volvieron a ver una pequeña isla que había desaparecido hace 17 años. El tipo de 12 para allá formó una tormenta eléctrica, pues la verdad es que con el deseo que la isla saliera, pues se nos hizo un milagrito. Las autoridades ambientales explican a qué se debe este fenómeno natural en el Urabá Antioqueño. Esta isla, este volcán de lodo, se encuentra ubicado a 150, 170 metros de la línea costera en el mar y ocurre una erupción ocasional que permite la formación de lo que la gente conoce como una isla. A la isla se llega desde la playa en pequeñas embarcaciones. Los más osados van caminando o nadando. Supuestamente ahí en esa parte hay un volcán que dicen que cuando el volcán erosiona sale esa isla ahí, la isla misteriosa. Las enormes piedras y especies marinas ya empezaron a atraer a turistas. Hay demasiada gente, todos los que vemos son nativos, maravillados por el evento porque a muchos no les ha tocado. Tras 17 años, los nativos esperan que su isla se convierta en atractivo turístico en la región y que sigan llegando visitantes para conocer un poco más de la historia de Damaquiel. La isla de la fantasía, la isla del encanto o la misteriosa isla, como la han llamado los pobladores de Damaquiel, no aparecía hace más de 17 años según los nativos de este lugar. Desde el corregimiento de Damaquiel en San Juan de Urabá, en el Urabá Antioqueño, Yesmín Cogoyo, Noticias Caracol.